Me gustaría sacarte un ativo, ¿se puede? ¿Te puedo sacar un ativo? No, no quiero ver así, no quiero verlo, mire que no sé cómo los tienen más fichados No queremos Miren unas fotos Porque no quieren, no están fichados las cámaras Por eso les digo esto Pero no han hecho cosas No, no Ellos no, pero nosotros igual hemos hecho cosas